Hola amigos, bienvenidos a Mube Flavors. Hoy aprenderás con nosotros a realizar galletas con chispas de chocolates rellenas de dulce de leche. Para esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes. Puedes dar pausa al video para copiarlos o también los puedes conseguir en la descripción del video. Comenzaremos tamizando la harina, la sal y el polvo de hornear con el fin de eliminar los grumos que pueda tener. Mezclamos muy bien y dejamos a un lado. Luego continuamos en un bol grande agregando el azúcar blanca, azúcar morena y la mantequilla derretida. Seguimos con un huevo, la esencia de vainilla y comenzamos a batir. Durante el batido vamos a ir agregando poco a poco la harina previamente mezclada con la sal y el polvo de hornear hasta que ya se hayan integrado todos los ingredientes. Nos debe quedar una mezcla como esta. Seguimos con las chispas de chocolates que la vamos a integrar a la masa con ayuda de una espátula, dejando un poco para usar luego. Lista nuestra masa de galletas, vamos a agarrar con una cuchara un poco, le damos forma circular con las manos y hacemos un hoyo en el centro donde vamos a colocar dulce de leche. Y luego cerraremos el hoyo dejando la forma de una pequeña bola, para luego ir poniendo en el molde de que irá al horno con suficiente espacio una de otra. Lista nuestras bolitas de masa, le vamos a colocar el restante de chispas de chocolates en la superficie de esta forma. Y las llevaremos al horno por 15 minutos a 375 grados Fahrenheit, pero no olvides precalentar el horno antes de introducirlo. Pasado el tiempo de cocción nos debe quedar de esta forma. Y así es como quedan unas deliciosas galletas con chocolates rellenas de dulce de leche que no puedes dejar de probar. Si te ha gustado esta receta no olvides de compartir el video, darle me gusta y suscribirte al canal. También nos puedes encontrar en las redes sociales de Instagram y Facebook con nombre de Mue Flavors. Te esperamos, nos vemos en el próximo video.